¿Cómo tiene que ser la Iglesia del futuro? ¿Cómo tenemos que ir construyendo en el presente este futuro eclesial? Las claves las encontramos en los orígenes, hechos de los apóstoles. ¿Cómo empezó siendo la Iglesia de Jesucristo? Según esas claves, esas constantes, el Espíritu sigue queriendo construir la Iglesia. La Iglesia es Pedro, Esteban, Juan, Pablo, Bernabé y hoy otros nombres, pero que se sitúan en continuidad con ellos y en continuidad con Jesús de Nazaret. La Iglesia es una realidad histórica. Y también nos invitamos en este vídeo a trabajar un poquito sobre la libertad, la parresía en los comienzos de la Iglesia, preguntándonos también sobre la libertad en la Iglesia de hoy. Estudiamos la Palabra para ser fieles a la Palabra, para seguir construyendo según Dios nos va marcando en el camino. ¡Bienvenidos! Pero Él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Dijo entonces, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, a la derecha de Dios. Al oírlo ellos, se pusieron a vociferar, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre Él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz sonora, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Antes de empezar a trabajar el texto de los hechos bloque por bloque, diríamos, antes de recorrerlo, vamos a, según estamos leyéndolo en casa, vamos a tener otra visión de conjunto del libro, también en relación con San Lucas. Ya empezábamos la semana pasada, en el vídeo anterior, sobre la relación entre hechos y el Evangelio de Lucas, como dos partes, dos tomos de una misma obra, que hay que interpretar en paralelo. Bien, pues precisamente San Lucas, ya lo hemos hablado alguna vez, le gusta mucho el uso de la sincrisis o paralelismos, que es algo típico del mundo griego. Ya en la Odisea, y también Plutarco, en sus vidas paralelas, siglo I después de Cristo, como Lucas, escribe de esta forma. También en el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de la sabiduría, utiliza mucho esta metodología de poner en paralelo varias escenas, la sincrisis o comparación. Y ya en Lucas, era llamativo, sobre todo, el paralelismo en la infancia, y a los comienzos de la vida pública, lo estudiamos aquí, entre Jesús y Juan Bautista. Anunciación, anunciación, nacimiento, nacimiento, circuncisión, circuncisión, poner en paralelo a personajes. Pues también, decíamos algo la semana pasada, el libro de los Hechos tiene muchos textos y muchos episodios de la Iglesia Primitiva que son presentados en paralelo, en sincrisis, con Hechos de Jesús. Tenemos aquí algunos importantes. Ya hablábamos la semana pasada del bautismo de Jesús en Lucas, se correspondería con Pentecostés de la Iglesia en Hechos. La venida del Espíritu Santo para comenzar la misión. Otros paralelismos también. Si leéis despacio la muerte de Esteban, en el capítulo 7 al final, vemos cómo es presentado Esteban muriendo como Jesús, prácticamente con las mismas palabras. Pide el perdón para sus verdugos, pone en manos de Dios, encomienda su espíritu como Jesús, y también habla del Hijo del Hombre como Jesús habló antes cuando era condenado. En un orden distinto al de Jesús, pero son las mismas expresiones con orden distinto. Nos quiere decir que el primer mártir, el protomártir, ha muerto no solamente por Cristo, sino que ha muerto como Cristo, con la misma actitud, y confiando en Dios y perdonando a los demás como Jesús, su Maestro. También lo desarrollamos después cuando hablemos de forma más pluralizada, los milagros de Jesús, muchos de ellos, tienen su correspondiente en los milagros de Pedro y de Pablo en Hechos. Por ejemplo, Jesucristo realizó algunos milagros de resurrección, el hijo de la vida de Anaín, pues también tenemos en Pedro y en Pablo una resurrección en cada uno, como ejemplo, ¿no? Hay correspondencias entre las obras del Maestro y las obras de los discípulos. También hay un paralelismo entre la evangelización de Jesús en el Evangelio y la de Felipe en el capítulo 8 de los Hechos. Si lees este versículo, Lucas 7, 22, los signos que hacía Jesús, y lees este versículo, capítulo 8, versículo 6 y siguiente, 6 y 7, veis también cómo se parecen muchísimo las obras de Jesús, las obras de Felipe, mientras se evangelizan. Y también el capítulo 24, discípulos de Maús, Jesús, y el final del capítulo 8, Felipe bautiza un eunuco, se parecen muchísimo, es una preciosa catequesis que comienza con la palabra en el camino, la palabra de Dios es explicada en el camino y se llega a un lugar que llega el sacramento, fracción del pan en Lucas 24, el bautismo en Hechos 8. La palabra conduce al signo, al sacramento, fracción del pan y bautismo, eucaristía y bautismo. Es decir, Felipe evangeliza como Jesús, haciendo exégesis del Antiguo Testamento, aplicándola a Jesús, las escrituras leídas desde Jesús y terminando con un signo. Paralelismo precioso, perfecto. Después también hay algunos que hablan de la Pascua de Pedro, en paralelo a la Pascua de Jesús, no solamente la muerte, sino también la resurrección. Cuando Pedro, en el capítulo 12, va a la cárcel, se escapa, creen ver un fantasma, Pedro, resulta que no, que es real, como Jesús, cuando son las apariciones, creen ver un fantasma. Entonces, muchos piensan que, también está en tiempo de Pascua, Hechos 12, Pedro, es decir, como que Pedro es presentado en el capítulo 12 como un éxodo en paralelo a la Pascua de Jesús. También él es tomado por muerto y luego vive, aunque desaparece. Entonces, también es la presentación de Pedro en paralelo con la presentación de Jesús. Y es especialmente significativo el caso de Pablo y Jesús, los paralelismos entre Pablo y Jesús. Tenemos aquí algunos. Lo decíamos también en el vídeo de Lucas. Jesús comparece ante Herodes, judío, y Poncio Pilato, romano. Y también, Pablo tiene que comparecer ante Agripa, la familia herodiana también, judío, ¿verdad? Judío, gobernante judío, y Félix y Festo, que son procuradores romanos. El paralelismo también es total. Después, la última parte de Hechos, Hechos 21, ya hacia adelante, aparece Pablo subiendo a Jerusalén para afrontar una suerte posible de muerte. Como Jesús, subida a Jerusalén, muerte en Jerusalén, pues, San Pablo también tiene una subida a Jerusalén y una cierta pasión en Jerusalén donde casi Pablo muere. Tiene incluso algún autor que se atreve a decir que el naufragio y la superación del naufragio en Pablo sería paralela a la resurrección de Jesucristo. A lo mejor ya esto es demasiado decir, porque Pablo al final ciertamente no muere y además le toman como Dios cuando una serpiente le muerde. No sé si llega tan lejos el paralelismo, pero ciertamente la subida a Jerusalén y que Jerusalén es perseguido o tiene que comparecer y está a punto de morir, en San Pablo. Lucas lo construye con el modelo de Jesucristo. Y también, muy interesante, que en su tiempo lo profundizaremos, pero aquí ya lo decimos, el Evangelio y el libro de los Hechos, capítulo 24 de Lucas, capítulo 28 de Hechos, terminan prácticamente igual, solo que aquí Jesús tiene que explicar cómo puede ser que sea parte del plan de Dios la cruz, el rechazo del Mesías, forma parte del plan de Dios anunciado por las Escrituras que el Mesías sea crucificado, sea rechazado. Así acaba el Evangelio, comprendiendo el misterio de los planes de Dios. Jesús lo comprende y lo explica desde las Escrituras. ¿Cómo acaba Hechos? San Pablo, ya no Jesús, sino San Pablo, explica desde las Escrituras otro misterio, el rechazo del Evangelio de la Iglesia. ¿Cómo puede ser que el pueblo elegido rechace ya no solamente al Mesías y lo crucifiquen, sino que rechacen el Evangelio sobre el Mesías una vez resucitado? Igual que la cruz del Mesías forma parte del plan de Dios anunciado por las Escrituras y explicado por Jesús, el rechazo del Evangelio, el no a la Iglesia, forma parte del plan de Dios tal y como anunciamos las Escrituras y es explicado por Pablo. Entonces, explicando un fracaso aparente como parte del plan de Dios desde la Biblia, así terminan los dos textos, con Jesús y con Pablo explicándolo. El paralelismo es una forma que tiene San Lucas de poner en paralelo, poner en relación estos dos relatos tan parecidos antes y tan relacionados. Podemos preguntarnos cuál es el alcance teológico de este paralelismo. ¿Qué significa? Podríamos subrayar un doble sentido en este paralelismo, un doble alcance teológico, uno más histórico-salvífico y una dimensión más moral. histórico-salvífico, el mismo Dios y el mismo Espíritu que obra a través de Jesús es el que sigue obrando a través de su Iglesia. Existe continuidad entre Jesús y sus discípulos y, por tanto, existe autenticidad en sus discípulos. Entre el Dios de las Escrituras que se cumplen ahora, el Dios que ha actuado en Jesús de Nazaret, su Verbo Encarnado, y el Dios de la Iglesia que ha comenzado después de Cristo a resucitar, existe una continuidad. Hay una coherencia en el plan de Dios, tal y como las Escrituras. Es decir, Jesucristo en su vida no cumplió todas las Escrituras, sino que, de alguna forma, las Escrituras siguen cumpliéndose en la Iglesia. Y, de hecho, lo que Jesús anunció en el capítulo 4 de San Lucas, acordaos, la escena inaugural, la universalidad de la misión se cumple ahora en la Iglesia. Existe continuidad, existe autenticidad. La Iglesia es continuadora de la obra de Jesús, Dios actúa en ella y, por eso, le ha dado su espíritu. Mientras la Iglesia siga actuando bajo las claves de Jesús, es que Dios está en ella y, por tanto, tiene autoridad, autenticidad. En segundo lugar, sería la clave moral, es un aviso a la Iglesia. Aquí tenéis el modelo para que continuéis. La Iglesia no puede separarse del modelo de su maestro. Tiene que predicar, tiene que hacer signos, tiene hasta que morir o comparecer ante tribunales como Jesús lo hizo, con la actitud del maestro. Tenemos el modelo, pues seguimos comportándonos según ese modelo. la Iglesia de todos los tiempos tiene que esforzarse por ser como la Iglesia primitiva, que actúa en continuidad con su Señor. Entonces, podrá aparecer ante el mundo con autoridad, con autenticidad, como garante y testigo del Dios de Jesucristo. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea después que Juan predicó el bautismo, como Dios ungió con él el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hemos visto un poquito los paralelismos entre el Evangelio y el libro de los hechos. Vamos a hablar un poquito del paralelismo en el mismo libro de los hechos apóstoles, entre algunos personajes, sobre todo, San Pedro y San Pablo, que son los dos grandes personajes del libro de los hechos. y vamos a verlo desde el punto de los discursos, de los milagros y un matiz que sería también la conversión. Los discursos, los discursos son muy importantes, los discursos sirven, sobre todo, hemos puesto aquí para dos cosas, San Lucas se ocupa muy bien de ponernos, de componer discursos que tengan mucha fidelidad al origen para decirnos cuál sería el querigma, la predicación original primitiva de la Iglesia, como fundamento, como canon para toda predicación futura. Y también los discursos en el mundo griego, pero también la historia bíblica, sobre todo en la historia deuteronomista, los libros de Josué hasta Segunda Reyes, incluso antes los discursos de Moisés, los discursos de Samuel, de David, de Salomón, de Josué, sirven para marcar hitos en la historia, pero también para interpretar los acontecimientos de la historia. Pues también en Hechos de los Apóstoles no solamente nos dicen cuál es la predicación tipo de la Iglesia Primitiva, sino que nos ayudan a interpretar lo que va sucediendo. En los discursos los personajes de la historia nos van diciendo cuál es el plan de Dios, van explicando el plan de Dios que se va desenvolviendo. Hay una unión muy fuerte, intrínseca, entre hechos y palabras. Como dice la Iglesia, el Concilio Vaticano II de Iberbun, aquí se ve clarísimamente, los hechos y las palabras son el medio de la revelación. Las palabras sirven para interpretar los hechos. Esto es así, literalmente, en el libro de los hechos de los apóstoles. Y ni quién tiene los principales discursos de hechos, cuáles son. Van siguiendo un poquito el protagonismo de cada sujeto, ahí están sus discursos. Primero empieza el protagonismo de Pedro. En los capítulos uno al cinco, Pedro tiene varios discursos preciosos que podríamos compararlos, son muy parecidos, y ahí sí que está expresado de una forma intensa el querigma primitivísimo de la Iglesia. Desde el capítulo dos, que es cuando empieza a hablar ya después de Pentecostés, el día de Pentecostés, hasta el capítulo cinco, y luego en el capítulo diez, cuando la conversión de Cornelio hay un discurso de Pedro que se puede resumir el querigma y que casi casi se podía comparar con San Marcos, y San Marcos el Evangelio no es sino la ampliación de lo que ahí Pedro dice a Cornelio, es un resumen del Evangelio, es un Evangelio predicado in nuche, diríamos, en su núcleo, y luego ya se extenderá en los libros del Evangelio. Desde aquí, de los discursos de Pedro, podemos, si los comparamos, sacar cuáles las claves, lo que no puede faltar a la predicación cristiana desde el principio. Después tenemos un discurso muy interesante de Esteban que nos diría un poquito cuál es la interpretación del acontecimiento de Jesús con respecto al Antiguo Testamento de la Iglesia judeo-elenística. Hay una novedad, se empieza a ver un poco de crítica al templo, crítica a la ley, sobre todo a la ley, entonces, cómo predicaba la Iglesia que fue perseguida por San Pablo y que después San Pablo se convirtió a esa predicación. La historia de la salvación que culmina en Jesucristo y en la que siempre ha habido rechazo por parte de su pueblo a los planes de Dios. Y después, San Pablo, que habla muchas veces, pero tiene tres grandes discursos que os invitamos ya desde ahora a leer, a trabajar, a ver en perspectiva. En los capítulos 13, 17 y 20, en lugares geográficos también significativos, Antioquía de Pisidia, actualmente en Asia Menor, en Atenas, en Grecia, y en Mileto, también en Asia Menor, en la costa del Jónico. En el capítulo 13 sería la predicación típica del cristianismo, la predicación de Jesús, a los judíos, aunque luego no creyeron en él, y ahí empieza a separarse de ellos. Pero, ¿cómo sería la predicación de San Pablo a la iglesia, al pueblo judío? En el capítulo 17, predicación tipo, típica, a los paganos, en el Areópago de Atenas, un lugar solemne. No es lo mismo, no es el mismo mensaje, sí, pero las formas no son las mismas, predicar a los judíos que predicar a los paganos. Y después, una especie de testamento de San Pablo, predicación dentro de la iglesia, a los presbíteros de Éfeso, los convoca en Mileto y les predica en una especie de testamento como Moisés, para decir un poquito cómo ha sido la vida de San Pablo y cómo tienen que ser los presbíteros según el modelo de San Pablo. Entonces, judíos, paganos y presbíteros, en el interior de la iglesia. Discursos, sobre todo, Pedro y Pablo son puestos en paralelo la importancia de los discursos de aquellos que anuncian el quenigma cristiano. Va tomando las riendas, va tomando el testigo, aquel que es protagonista de la misión, y va diciendo sus discursos. Bien, además de los discursos, y quizás de forma más clara, aparece un paralelismo entre Pedro y Pablo en los milagros, que a su vez se remontan en paralelismo a Cristo. Aquí hemos puesto tres milagros más una especie de sumario. Pedro cura un tullido en el capítulo 3 acompañado de Juan. Resulta que en el capítulo 14 Pablo cura un tullido acompañado de Bernabé. Hasta en eso está el paralelismo, que es Pedro y Pablo acompañados de otro. Después, Pedro cura un paralítico en el capítulo 9 y realiza una resurrección en Judea, ya cerca de Cesarea del Mar. Cerca de Jope. Y Pablo hace lo mismo, pero al revés. Una resurrección en Troade y después cura a un enfermo. Resurrección, resurrección, paralítico, enfermo, tullido, tullido. Hay un perfecto paralelismo entre los tres milagros de los discípulos, que también tienen su paralelo con las curaciones y los milagros de Jesús. Y luego, incluso, San Pedro, hasta su sombra es milagrosa, 5.15. Y San Pablo, hasta su mandil es también milagroso, 19.12. O sea, hasta en esto existe un paralelismo entre los dos. Aquí también, junto al paralelismo, digamos, los discursos son importantes, los milagros son importantes. Forman parte de la misión de Jesús, el reino. Forman parte de la misión de la iglesia, testimonio del plan de Dios, los milagros, los signos. No solamente hay que predicar, hay que vivir, hay que transformar el mundo desde el poder de Dios, desde el Espíritu. Y por fin, algo quizá menos aparente o menos, más sutil, pero también muy importante, siempre hemos hablado de la conversión de San Pablo, que se cuenta en el libro de los apóstoles tres veces. En el capítulo 9, la conversión de Pablo se nos cuenta en su momento y luego él la vuelve a contar dos veces en el capítulo 22 y 26. Primero la cuenta el narrador en su momento y luego en forma de analepsis hacia atrás la cuenta San Pablo por dos veces. Esto se llama frecuencia, tres veces un mismo acontecimiento contado en un libro. El narrador considera esto muy importante. Bueno, pues algo parecido es lo que en vez de tres, dos, tenemos con San Pedro. En el capítulo 10 está la conversión de Cornelio, pero no solamente se convirtió en Cornelio, sino que también podríamos hablar de la conversión de San Pedro, porque él no quería comer animales impuros, que significa él no quiere pasar a casa de un pagano, él tiene resistencias a la conversión de un pagano. Entonces, también Pedro, igual que Pablo, tiene que convertirse a los planes de Dios, al Evangelio de los gentiles. En el capítulo 10 nos lo cuenta el narrador y en el capítulo 11 nos lo cuenta él mismo para justificarse ante la iglesia de Jerusalén. O sea, para San Lucas es importante la conversión de ambos, no solamente que suceda, sino que ellos sean conscientes de esa conversión y la cuenten. Pablo por dos veces, Pedro por una vez. Hasta en esto existe paralelismo. Es también como Dios, Jesucristo, el resucitado, a través de su espíritu, va convirtiendo a los sujetos de la evangelización. El Evangelio no podría haber llegado a los gentiles si no hubiera sido por la conversión de Pedro para que Cornelio pueda recibir el Evangelio y la conversión de Pablo que será el apóstol de los gentiles. Para que el Evangelio se abra a la universalidad necesita sujetos dispuestos a ello. La conversión del misionero es la clave para el fruto en la misión, para la universalidad de la evangelización en la Iglesia. Y ahora, Señor, ten en cuenta tus amenazas y conceda a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Además del praerismo, entre Lucas y Hechos, además del paralelismo en Hechos de Lucas y Pablo, os invitamos a trabajar otros ejemplos también de paralelismo, aquí hemos puesto algunos, entre la misión de Esteban y la misión de Felipe, dos de los siete de los diáconos. También dicen algunos autores que hay como dos pentecostés, entre comillas, el pentecostés pentecostés de la Iglesia, después una especie de segundo pentecostés para los paganos, en Cesarea del Mar, en casa de Cornelio, en el capítulo 10, después de predicar San Pedro. El Espíritu Santo también viene sobre ellos, dice San Pedro, igual que sobre nosotros, por tanto, habrá que abrirles el Evangelio, habrá que dejarles ser cristianos. Entonces, posible, este pentecostés, esta viniera del Espíritu está pensando en esta primera, para el mismo. Y también hay dos personajes de aquí, magos, Simón el Mago y el Mago Elímas, 8 y 13, que se oponen al Evangelio, uno acaba bien, otro acaba mal, pues también hay dos personajes muy parecidos, muy en paralelismo. Entonces, su trabajar, como San Lucas, tiene como recurso literario y teológico un modelo griego que ya existía, la sin crisis, el paralelismo. También podríamos aplicarlo fuera de hechos, y establecer el paralelismo entre nuestra vida, nuestra predicación, nuestros signos milagros y los de Jesús y los de la Iglesia Primitiva, para ver también si podrían ponerse en paralelo nuestra actitud y la suya. Y también os invito a reflexionar sobre otro tema de conjunto en hechos, muy sencillo y creo que muy interesante, y es el tema de la parresía, una palabra griega que se puede traducir de muchas maneras, como ahora veremos, parresía, la primera parte de la palabra viene de la palabra pas, pasapán, todo, todo, y rema, re, la raíz es la raíz del hablar, ¿no?, hablar. Entonces, la parresía es la capacidad de poder hablar todo lo que haga falta, libertad para hablar, en el mundo de Atenas, en el mundo griego, los ciudadanos libres tienen libertad, tienen voz y voto, diríamos, en la asamblea del pueblo, eso es la parresía, los esclavos no la tenían, la capacidad para hablar, para ser escuchados, yo puedo levantar la voz, yo puedo hablar, de mi opinión, aquí, eso es el significado primitivo de la parresía, hemos puesto aquí las veces, aparecen en el Nuevo Testamento no muchas veces, 31 veces, por cierto, el uso de las concordancias, ahora con internet son también bastante fácil, ¿cuántas veces aparece una palabra en la Biblia o en San Lucas y si no son muchas, pues se buscan una a una y es muy fácil de hacer la teología de San Lucas desde esa palabra, entonces buscamos la palabra parresía en el Nuevo Testamento, no son muchas, 31 veces, una en Marcos, 9 en Juan, 4 en Primera Juan, está claro que es una, es un concepto importantísimo para San Juan, 4 veces en Hebreos, Carta a los Hebreos y 5 veces en Hechos que es lo que aquí nos interesa, en el resto no aparece, en San Lucas no aparece, en las Cartas Paulinas no aparece, en San Mateo no aparece, bien, vamos a ver las 5 veces concordancias, miramos los textos que son y los trabajamos y aparecen estos 5 textos que no son muchos pero son significativos, en la primera predicación de Pablo, después de Pedro, perdón, después de Pentecostés, citando un salmo, salmo 16, permitidme hermanos que os diga con toda franqueza, con toda parresía, con toda libertad que el salmo no se puede aplicar a David, como pidiendo perdón, pero tengo que deciros con toda valentía, con toda franqueza, con toda seguridad que se requiere una interpretación nueva, os voy a dar un mensaje requerido por las circunstancias, por la exégesis del salmo, significa la palabra parresía aquí, Pedro tiene la voz, tiene la valentía, la capacidad para dar una interpretación del salmo que apunta a Jesús, tengo que deciros con sinceridad, con franqueza, puedo decirlo, el salmo me da pie para ello, primera vez, Pedro en su primer, en el primer anuncio, en la primera predicación de hechos, Pedro ya aparece, veremos que al final en Pablo también aparece, casi casi una inclusión, después en 4.13 se aplica a Pedro y a Juan, después de predicar dice que se quedaron admirados de la parresía que tenían estos dos, que además eran gente iletrada, aquí es valentía para enfrentarse a las autoridades para hablar en público siendo iletrados, en español desparpajo, qué desparpajo, cómo se atreven, efectivamente, ahí es valentía, porque son, pero no solamente valentía frente a dificultades, sino que cuando uno no está capacitado para algo, se necesita parresía para hablar cuando Moisés, yo no valgo para esto, parresía, nosotros no estamos preparados para Dios, Dios da parresía para hablar en ámbitos en los que parece que no estamos a la altura, Pedro y Juan tienen, eso es la parresía, atreverte a hablar cuando parece que los demás saben más que tú, pero tú tienes un mensaje, tú eres testigo, sé valiente y habla, Pedro y Juan, después, muy bonito, en el capítulo 4, versículos 29 y 31, aparece dos veces, la iglesia es perseguida como Jesús fue perseguido, cumpliendo las escrituras, el Salmo 2, y entonces le piden a Dios en la oración, primero, entienden su vida desde la Biblia, esto es una preciosa oración de lección divina, utilizando la Biblia, entendida desde Cristo, Biblia, Jesucristo, para interpretar el presente de la iglesia, una perfecta lección divina, oración aplicada a la vida, y que se pide en esa oración, después de haber comprendido que lo que nos pasa es el plan de Dios, se le pide a Dios parresía, que queremos que nos dé el Señor, parresía, para en las dificultades seguir anunciando tu palabra, con toda parresía, con toda libertad, con todo desparpajo, con toda valentía, cuando la libertad está perseguida por, se convierte en valentía, en la persecución, danos valentía, para que tu palabra no se silencie, para seguir hablando de la verdad, para seguir hablando de ti, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos en la oración, en la oración Dios da el Espíritu, y gracias al Espíritu que llega, se repite, pudieron anunciar la palabra con toda parresía, la parresía de la iglesia, la evangelización, con valentía, es fruto de la oración, o es fruto de la recepción del Espíritu que brota de la oración, quizá a veces estamos en una iglesia con poca parresía, con poca valentía, que se atreve poco, quizá porque reza poco, quizá porque no recibe lo suficiente el Espíritu, la parresía es fruto del Espíritu en la oración, la parresía de Pedro, fruto de Pentecostés, la parresía de la comunidad, fruto del Espíritu que llega en la oración. Y ya se deja, no vuelve a aparecer, hasta el último versículo, así acaba el libro de los hechos. Pablo, preso en Roma, preso, está en una casa, digamos, en arresto domiciliario, pero en cambio podía anunciar la palabra con toda parresía, sin estorbo alguno, y termina el libro. Aquí también están perseguidos, aquí también están perseguidos, ¿qué es la parresía? A pesar de las dificultades de lo que está en contra, la palabra se abre paso y llega hasta Roma. No solamente se abre paso por las persecuciones de los poderosos, sino también por las resistencias de la misma iglesia, porque Pedro, Pablo, pero podemos predicar a los paganos, podemos, ahí también significa eso, es valentía, libertad para predicar. en las dificultades y para predicar a todos, sin que ningún tipo de teología rara nos impida esa libertad. Yo diría que el libro de los hechos es el libro de la libertad de la palabra, como a pesar de las limitaciones de los evangelizadores, a pesar de las dificultades que la iglesia tiene, la palabra siempre se abre paso, a pesar de los miedos y persecuciones, a pesar de las dudas y la palabra se abre paso y al final eso es lo que queda, la libertad de la palabra, puntos suspensivos que sigue hasta hoy. Hechos es una invitación también, yo creo, a la iglesia de todos los tiempos para que los evangelizadores tengamos parresía y si nos falta, recemos. Dificultades no faltarán, pero la evangelización no depende de que no haya dificultades, sino que en medio de las dificultades tiene que haber parresía que vence todo miedo y toda oposición. Cuando hay oración se cumple el plan de Dios. En la iglesia hay libertad para que la palabra se abra paso y sembrada traiga frutos. Estudiamos la palabra para ganar en libertad. Rezamos con la palabra para recibir valentía. La iglesia necesita el espíritu que le abra horizontes siempre nuevos. Hay un mundo esperando abiertamente en geografía, pero también en lugares concretos muy cerca de nosotros. Dios quiere llegar a todos los rincones y la clave es la parresía de la iglesia. La clave es la conversión de los sujetos evangelizadores como San Pablo y como San Pedro. También nosotros trabajamos la palabra, rezamos la palabra e imploramos el espíritu para que el evangelio siga expandiéndose porque es la voluntad de Dios y nosotros ministros de la libertad de la palabra. ¡Feliz semana a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!